No me tienes, pero de nada te vale Soy tuya, porque lo diste a un papel Mi vida, la controla, las leyes Pero es mi corazón, es el que siente amor Tan soltanto yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejor es que recuerde que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Y así te corresponde ser amable Me tienes, pero de nada te vale Soy tuya, porque lo diste a un papel Mi vida, la controla, las leyes Pero es mi corazón, es el que siente amor Tan soltanto yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejor es que recuerde que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme volarme con el cielo Y así te corresponde ser el mar Y así te corresponde ser el mar Y así te corresponde ser el mar